Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías dejando que hablen. Es una lectura aparte de lo que viene a ser la lectura semanal y la lectura del sigilo, ya que siempre hay algo alrededor que quieras o no nos acaba afectando. Así que bueno Virgo, vamos a empezar con el Keeper y espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias y excelentes augurios. Vamos, empezamos, noviazgo, expectativa, militar y un largo camino. Vamos allá. Virgo, Virgo, Virgo. Vamos allá. Empezamos con la carta de noviazgo y Virgo esta carta nos está hablando, bueno tampoco hace falta que sea pues una relación de novios ni de pareja en plan romántico. Esto podría ser pues una relación con alguien que haya a tu alrededor. Pero esto estamos hablando, Virgo, de que vas a estar a lo mejor en una situación en la que te vas a sentir emocionalmente hablando pues bastante bien. Y a que sea una reconciliación con alguien, un acercamiento con la pareja, un acercamiento con tus colegas, como que vas a estar en un ambiente bastante bonito y muy agradable. Esta persona con la que, bueno, con la que vas a vivir esta situación, como te he dicho, tampoco hace falta que sea todo romántico, que sea eso que tú estás buscando. Pero que bueno, que cada uno que la aplique a su situación. Expectativa. Aquí signo de Virgo te veo como que en cierta reunión, en cierta situación, esperando a que algo se dé, esperando a que algo salga de cierta manera. Pero como, a lo mejor eres tú, a lo mejor es alguien que busca algo de ti. Es como que en esa situación tampoco es que se está haciendo mucho. Lo único que se puede hacer o lo único que se hace es observar. Observar y esperar, ¿vale? De esas situaciones que una persona, pues vamos a decir que busca que la otra persona hable, que busca que la otra persona haga algo. Pues, bueno, te digo. Militar. Militar y hablando de este tipo de cosas te están diciendo va a ser muy, 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 muy difícil. Porque tenemos aquí una energía de militar que habla de algún asunto de papeleo en el que vas a estar, como si son estas facturas, como si es lo que sea. Pero que también estamos hablando de una persona a la que le cuesta muchísimo hablar de lo que siente. Este, este a lo mejor eres tú, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Y esta energía también nos está hablando de cierta persona que se dedica a algo que ha de llevar uniforme, como si es camarero. Da igual. Pero que hablando de sentimientos y todo este tipo de cosas, esta persona pues no habla de su sentimiento, le cuesta muchísimo. Es verdad que se dice que este tipo de gente, pues que ama, que quiere con mucha autoridad, que quiere pues con posesión, eso también. Pero que dejártelo ver mediante la palabra va a ser muy, muy, muy difícil. Es decir, un largo camino. Y esto, a lo mejor esto es Virgo, eres tú, el que estás llegando a poner mucho tiempo, espacio entre una situación y otra. Es como que no quiero saber nada de ti. Incluso a lo mejor esta situación está en una tierra lejana. Esto está hablando de mucho tiempo, esto está hablando, como te he dicho, de un alejamiento. O sencillamente este tipo de sentir que no se está diciendo es una cosa con la que uno lleva conviviendo, que digamos desde hace mucho tiempo. Así que bueno Virgo, la situación parece ser que bueno, que está bloqueada o sencillamente que aquí hay alguien como que, no estoy diciendo que más adelante esto no vaya a resolverse, puede que sí, pero que de momento poca cosa. Vamos a ver Virgo. Y aquí te están diciendo que digas lo que sientes, expresa sus sentimientos, signo de Virgo. Por lo tanto, si esta es tu carta, si esta es tu situación, esto que dijimos aquí, y tú estás buscando a lo mejor algún tipo de señal o algún tipo de acercamiento, están diciendo pues que digas lo que sientes. Y te lo dicen tus guías, yo aquí ni pincho ni corto. Te están diciendo que digas lo que sientes, seas hombre o mujer aquí da igual, porque nos han inculcado unas cosas de que el hombre es el que tiene que dar ese paso, no sé hasta qué punto, pues tú llevas inculcado este tipo de pensamiento, pero que te están diciendo aquí que digas lo que sientes, que estés hablando de esa cosa que tú sientes y no te lo quedes allí, no te lo quedes allí, porque al fin y al cabo Virgo, uno recibe lo que da, simplemente como todo, recibe lo que da. Para otro, signo de Virgo puede que, en el caso de que esto sea romántico, puede que alguien aquí esté en una relación, ¿vale? Y bueno, no sé, aparte digo, aparte. O esto es una relación de esas a lo mejor que llevan mucho tiempo y que han caído en una situación como si es una rutina, como si es algo, y entonces pues como que hay mucha cosa acumulada. Vamos allá, Virgo. El caballero de copas, el seis de bastos, la carta de Tauro y el cinco de espadas. Vamos allá, signo de Virgo. Empezamos por la carta del caballero de copas y esta carta muchas veces nos está hablando de cierta cita, nos está hablando de una persona probablemente de elemento agua, fuego o aire, o de Tauro. Total, esto estamos hablando de una cita, de un que dar, de una persona a lo mejor que está regalando sus emociones más bonitas, pero que, como yo digo, un caballero de copas es esa persona que ama su libertad. Por lo tanto, a lo mejor no habla por lo que sea, porque tiene miedo a que pierda su libertad, o que sencillamente que se meta en una situación en la que vea que pierde su, esa paz. Es verdad que el caballero de copas viene a ser esa persona que tiene un plus de drama, por lo tanto, bueno, es como que, no es que lo esté exagerando todo, pero yo no estoy diciendo que esto no está bien, esto de drama y tal, a ver, que no es que diga que está bien, pero que hay gente que siente más que otra. Por ejemplo, el signo de escorpio, vamos a decirlo así, tiene ese sentir súper profundo y súper único, que cuando le duele a algo, le duele más que a nadie, y cuando algo le alegra, es capaz de llorar así, de buenas a primeras. Entonces, pues yo no estoy aquí justificando nada, pero, en fin, que por algo las cosas ocurren. Un 6 de bastos. Estamos hablando de que, y más con esta carta, puede que tú estés allí, te estás dejando rodear por gente, aquí hay alguien, yo te veo como que aquí hay quejas, aquí hay quejas acerca de la actitud de cierta persona aquí, aquí hay quejas de una persona que, es que ambas cartas dicen lo mismo, ya de por sí, un 6 de bastos de subconsciente, es una persona que se queja sin hacer nada para arreglar esta situación, el quejarse, que no me gusta, que esto, que lo otro, o a lo mejor está viendo que ha hecho mucho ya, que ha hecho muchísimo. Aquí tenemos algunos de vosotros como que estáis regresando al hogar, al hogar, ese hogar emocional o sentimental, o estás diciendo paso olímpicamente de todo, que yo me voy a dedicar a mis cosas, y más adelante, pues ya veremos. Justamente con la carta de militar, te ha quedado la carta del papa, fíjate, dos energías de autoridad, dos energías de, cierto, no sé, no sé a qué se dedica la persona esta, o no sé a qué te dedicas tú, pero que hay alguien, a lo mejor que ya tiene una imagen, aquí hay alguien que su manera de ser, que su manera de sentir, viene a ser un poquito bastante seca. La energía de Tauro, aquí yo te digo que más adelante tú vas a volver a hablar con esta persona en esta misma semana para muchos, llegando al fin de, para algunos, entonces pues es como que vamos a hablar. Virgo, ahí puede que tú a lo mejor estés allí, queriendo pues escuchar cierta cosa, o que tú a lo mejor estás diciendo cierta cosa, para equilibrar esta situación, para salirte de un conflicto, puede que es una, una situación laboral, y por eso esta situación está así de rara, y después un cinco de espadas. Un cinco de espadas, un largo camino, aquí hay dos grupos, un grupo de vosotros, que esta persona pues que quiere saber qué es lo que tú sientes, que aquí hay alguien que quiere saber, quiere saber y punto, y esto que le llega a causar un conflicto mental tremendo, pero que no habla, que no dice nada, es la curiosidad, de una claridad, está buscando esto para obtener cierta claridad mental, y al no obtenerla, lo que pasa aquí es que ocurre ese conflicto, ¿vale? Y el segundo grupo, yo veo que algunos de vosotros aquí sí que os vais a dar cuenta de que esta persona te está mareando la perdiz, ¿vale? De aquello de alargarlo, alargarlo, y así estamos bien, y no sé qué, y ta, 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 ti, 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 pero que bueno, aquí yo te vuelvo a decir que hay un, es que tengo las energías de una persona que está casada, por lo tanto puede que sea tu relación, bueno, casada o sencillamente que lleváis mucho tiempo juntos, juntas, y, o a lo mejor es con alguien aparte, esto es general y tampoco es que, que te voy a decir así como si, un cinco de copas, la carta del juicio, el caballero de bastos, mira Virgo, yo te voy a decir que, aquí hay alguien que está viviendo una situación, un cinco de copas, es una persona que está viviendo y más con estas energías de aquí, una persona que está llegando a vivir, a procesar cierta etapa de duelo, cierta etapa vamos a decir de dolor emocional, de una pérdida y todo este tipo de cosas, y con la carta del juicio, aquí hay alguien que está diciendo, si es que, que me he hecho, que me he hecho, por lo tanto me tengo que perdonar, o al menos es lo que te está diciendo, que en esta situación hay que tomar una decisión, haciendo un tipo de balance, lo que vienen a ser las emociones y la mente, ya que tengo aquí ambas energías de cinco y cinco, cinco de aires y cinco de aguas, por lo tanto hay el equilibrio este, para llegar a tomar una decisión, te está diciendo, esto es el final ya, esto es el final, o tú a lo mejor que estás con esta situación, pero antes lo que te han dicho tus guías, que aquí hay alguien que necesita hablar, por lo que veo, se va a dar esta conversación, así que bueno, Virgo, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente, chao.